Fueron alumnos de la Escuela Agrícola Las Mercedes y se reencontraron en el que fue su internado, donde pasaron sus años de juventud. Entre 1960 y 1977 funcionó en Tierra del Fuego el Recinto, que formó a muchos técnicos en esa especialidad. Muy contento, muy feliz, sobre todo de ver exalumnos de La Mercedes, sano de corazón, sano de mente y bastante sano de cuerpo. No es fácil encontrar ese alumno que uno reencuentra después de 61 años, cuando yo llegué acá como fundador de la escuela, ¿verdad? Claro que es histórico, contarnos después de tantos años que ha pasado. Acá estudié yo y estudió mi finado hermano, Jorge Manquevilla, y bueno, nos sentimos muy gratos de estar nuevamente. Ojalá que no sea la última vez. Emocionante. 55 años que han pasado desde que dejé este lugar, donde estuve internado 5 años, para mí es impresionante porque dejé a todos los que eran mis hermanos, con quien nos crecimos juntos acá de la edad de 13 años, hasta los 17, 18 años. Una escuela que hoy está en el recuerdo, tras su cierre y el traspaso en 1985 de los terrenos al ejército. Pero en Tierra del Fuego hay quienes se dedican a recuperar la historia de la Escuela de las Mercedes, que dependía de la congregación salesiana. Hemos comenzado con los alumnos, con la Escuela Agrícola Salesiana de las Mercedes, el padre Mario, y las memorias vivientes de los alumnos, que es muy importante, que hay que aprovechar que todavía tenemos muchos de ellos. ¿Cuántos exalumnos llegaron hasta por venir y de qué parte llegaron? Bueno, viene gente, tenemos gente de Valparaíso, tenemos gente de Viña, tenemos gente de Traiguen, de Puerto Natales, de Punta Arenas, y la verdad es que es tanta la gente que ha llegado también a última hora, mucha gente que se unió también de aquí de por venir. Si bien hoy día el campo de instrucción Las Mercedes sirve para otros fines, que es la instrucción, el entrenamiento, el destacamento, el personal, nosotros reconocemos que esto por casi dos décadas sirvió para la formación de, lo mencionamos acá, de la mejor obra que tuvo el padre Sabataro, que fue la enseñanza y educación de cientos de niños y jóvenes. La escuela estaba a cargo del sacerdote Mario Sabataro, cuya figura es muy recordada entre los feguinos. Muchos esperan de nuevo ver surgir una escuela agrícola en la isla, como la que funcionó hace décadas en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!